Muy buenas gente, sean bienvenidos a los mods de la semana, esta sección en la que hacemos un repaso rápido a los mods que han sido actualizados a la última versión del juego. Y sin más que agregar, ¡DENTRO VIDEO! Comenzamos con un mod que nos añade la mecánica de lanzar herramientas o armas, como una espada. Simplemente tendremos que presionar la combinación de teclas ALT más Q y de esta manera cargará esta barra y posteriormente, una vez que esté cargada, no necesariamente al máximo, puede ser arrojada si la soltamos. Como ven ahí, tenemos a todas las herramientas y a la espada ahí clavadas. No solo nos agrega esta mecánica, sino que además también nos agrega algunos encantamientos, como por ejemplo, TROW, que aumenta el daño de la herramienta al arrojarla. GRANDED EDGE, que puede dar la probabilidad de aplicar debilidad al enemigo que impactemos. CONCUSION, que puede aplicar Nauseas y Lentitude. RETURN, que te permite regresar el arma a la mano. Algo así como LEALTAD, que tenemos actualmente en los tridentes. Simplemente con lanzarla hacia un enemigo, posteriormente esta regresará a tu mano, como lo vemos ahí. Sin embargo, no regresará a tu mano si esta impacta contra un bloque. Se quedará ahí clavada. Y tendríamos también una maldición llamada CURSE OF GRAVITY, que esta te permitirá lanzar los objetos y estos nunca regresarán. Estos sí los lanzamos hacia el aire, ya que se quedarán ahí para siempre. Al menos hasta que impacten contra otro bloque. Quedará ahí desafiando todas las leyes de la física. Aunque Minecraft ya lo hace eso de por sí, pero bueno. Ahí la vemos, girando hasta el infinito y más allá. Seguimos con un mod que nos añade mochilas. Como vemos aquí tendríamos la inicial, que sería una mochila de cuero con un sencillo crafteo. Simplemente requeríamos de cofre, cuero y palos y hilo. Y con esto tendríamos nuestra mochila. He de decir que esta mochila no se coloca en el espacio de la pechera. Simplemente se coloca en nuestro inventario o en nuestra mano. Si la tenemos en la mano con un clic derecho podríamos abrir este espacio. Como vemos este tendría un total de espacios de 27. Pero sin embargo si la tenemos dentro de nuestro inventario con la O podríamos abrirlo directamente. Esto es sencillo de usar. Además tendríamos algunos tiers extra como el de la mochila de hierro que tendría un 36 espacios en su inventario. Que como ya saben la anterior tendría 27. La siguiente sería la de oro con 45 espacios. La de diamante con 63 espacios. Y la de obsidiana con 72 espacios. Siendo esta la más grande de todas. En cuyo caso de que tengamos dos mochilas en nuestro inventario y presionemos la tecla O. Se abrirá la mochila con mayor cantidad de inventario. Como por ejemplo en este caso tengo la de cuero y la de obsidiana. En este caso se abriría la de obsidiana con la O. Como lo vemos aquí. Este mod no requiere mayor presentación puesto que se usa muchísimo en las series de cualquier youtuber. Siendo que es muy útil para cuando estemos jugando con amigos o en un server comunitario survival con mods. Estamos hablando de obviamente el security craft. Básicamente te agrega muchísimos bloques y objetos que te permiten proteger tus zonas o tus casas. Como por ejemplo bloques que te permiten abrir puertas con tarjetas de acceso. Bloques que te permiten abrir puertas con un código. Puertas que se abren simplemente con mirar a un bloque. O puertas directamente que se abren simplemente con mirarlas. Protección para tus cofres también con código. Incluso maletines también igualmente con códigos. Todo tiene códigos aquí al parecer. Como vemos aquí tenemos y lo cambiaremos al código que nosotros introducimos anteriormente. Como vemos aquí tendríamos un inventario extra. Protección para los hornos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No está de más proteger tus hornos. Cámaras de seguridad las cuales también funcionarían con un monitor de cámara. Simplemente seleccionando la cámara. Y como vemos estaríamos aquí ten. Torretas para proteger nuestras casas de hostiles o de enemigos como lo son otros jugadores. TNT e incluso un remote access. Que sería para poder explotar dinamitas a distancia. ¿Qué más puedo decir? Un mod totalmente útil. Para jugar o trolear a tus amigos. Seguiríamos con un mod que nos añade algunos arbustos de minerales. Para lo cual necesitaríamos primero un bush base. Que se crafte simplemente rodeando un palo con pasto. Y con este bush base podríamos craftear cualquiera de los arbustos. En este caso tendría el de hierro. Como vemos aquí se utilizarían bloques de hierro y hierro. Y tendríamos este pequeño arbusto. Que se podría utilizar con hueso molido. Y simplemente dándole como vemos nos soltará el mineral del que está hecho. En este caso pepitas. Pepitas de hierro. Y con esto mecánica tendríamos el que nos da experiencia. Convirtiendo hueso molido básicamente en experiencia. El de fragmentos de slime. Que nos da pequeños fragmentos de slime. El de pepitas de carbón. El de pepitas de cobre. El de cuarzo del nether. En este caso este se utilizaría otro bush base diferente. No el básico aquel. Y como vemos se plantaría en netherrack. Y sería de la misma manera. En este caso este si nos daría el cuarzo entero. E igualmente también el de polvo de redstone. También nos daría el redstone completamente entero. No necesariamente una pepita o eso. Tendríamos también el de oro. Que nos da pepitas de oro. Tendríamos incluso el que nos da pequeños polvos de blaze. Que serían como trozos para poder craftear un polvo de blaze entero. Como vemos aquí. Me encanta mucho la animación que tiene. Y como está hecho a base de un arbusto. Que se encontraría en el desierto. Porque también se planta en arena. Y finalmente como no podría darse a esperar. Las pepitas de diamante. Que también serían exactamente igual. Y se utilizarían estas pepitas para craftear los diamantes enteros. Decir que todos estos arbustos se pueden encontrar también de forma natural en nuestro mundo. Simplemente buscar estos arbustos alrededor de nuestro mundo. Inclusive los de blaze también se pueden encontrar en este caso en los desiertos. Tendríamos un mod que nos añadiría varias armaduras y armas de la edad media del medievo. Básicamente para aquellos que están buscando mods para hacerse un paquete. Tendríamos una cota de mallas. Como vemos sería la representación de una copa de mallas propia del mod. No la cota de mallas base de Minecraft. Como lo vemos aquí. Bastante bueno. Ahí está. Tendríamos la cota de mallas reforzada. Que como vemos ya cambiaría sus guantes. Y también su casco. Ya tendría como un sombrerito de granjero. Y las manos como vemos ya estarían mayormente reforzadas. Tendríamos la armadura gótica. Que sinceramente fue por lo que traje este mod. Me encanta la armadura. Parecería el casco de Robocop. Como vemos ahí. Bastante chula. La verdad esta armadura me encantó bastante. Como tiene el diseño. Los relieves que tiene en la cabeza. Me encanta. Luego tendríamos la armadura de justa. Que ya para mi parece demasiado exagerado esto de aquí. Pero bueno aquí la tenemos. Bastante chula igualmente. Digámoslo así. Tiene relieve. Pero es algo que es una representación de la vida real. Y finalmente la armadura de caballero. Que esta si bien pareciera tener un pico por cabeza. Pero bueno. Lo que sí me encanta es lo que tiene aquí atrás. Esta melena como de casco de los espartacos. Como lo vemos aquí. Está chulísima la verdad. Me encanta también. Y tendríamos muchísimas armas. Algunas son bastante graciosas en el nombre. Como lo veremos a continuación. Tendríamos al estilete. La espada corta. El destripagatos. Efectivamente el destripagatos. Así como tal. Así se llama la traducción al español. Los destripagatos. Tenemos la pica. La roncona. Alspies. La lanza de caballero. Que está gigantesca en la mano. Como vemos ahí. Está enorme. Me hace mucha gracia. La espada bastarda. El estoque. El claymore. El mandoble. Porque claro. Tiene dos mangos. Como lo vemos ahí. Tiene este mango de aquí. Y este mango de aquí. Pues se llama mandoble. Y ya está. Así de fácil se queda la gente poniéndole nombre a las cosas. Llama afilada. Tendríamos la hacha. La chover. Tendríamos a la hacha. Lo chaver. A la barda. La masa pesada. El martillo de guerra pesado. La mongester. La mongester. Pero con cadena. Como vemos aquí. Está colgando la cabecita esta de fierro. La bisarma. Y la espada de nobles. Decir que cada una de estas. Tiene su variante en todos los minerales posibles. Como lo son de hierro. Oro. Netherite. E incluso también. La que estamos viendo aquí. Que sería la de diamante. Decir también que estas herramientas. Que están catalogadas como herramientas dentro del mod. También se pueden fusionar con el mod. Del puesto número uno. Que funcionaría para poder arrojar herramientas. Como lo vemos aquí. Cargaría. Y al saltarla. Como lo vemos ahí. Ha sido lanzada. Y finalmente otro mod. Que no necesita ninguna presentación. Puesto que es de los minimapas. Mayormente utilizados. Por la comunidad de minecraft. De los mods. Que sería el Seroner minimap. Que simplemente cuando lo tengamos instalado. Dándole a la Y. Podríamos entrar en este menú. Con el cual podríamos. Configurar ciertas cosas. Y de primeras. Activar el minimapa. Como lo vemos aquí. Y aquí lo tendríamos. Tendríamos a nuestro minimapa. Marcándote un montón de puntos. De interés. Diferentes. Esto lo podríamos configurar. Ya les digo. Dentro de ese menú. Como lo vemos aquí. Tendríamos algunos indicadores. Hacia los objetos. Como los vemos ahí. De entidades. Como en este caso. Vacas y ovejas. Tendríamos algunos indicadores. Como lo vemos ahí. De enemigos. Aquí tendríamos a un enemigo. Supuestamente. Por aquí. Imagino que bajo tierra. Y como lo vemos. Simplemente bastante útil. Como lo vemos. Dentro de la Y. Podríamos entrar a las entidades. De radar. Como vemos aquí. Tendríamos todas las entidades. Para poderlas visualizar. O no. Como lo vemos aquí. Ya le quitamos el que se puedan visualizar. Como lo vemos ahí. El de cambiar posición. Block map. El overlay. El weapon settings. Los puntos de ruta. Como lo vemos aquí. Que sería para poner puntos de interés. Y desde aquí. Poderlos borrar. Y podríamos restablecer. Todas las configuraciones. Que tenemos. Como lo vemos. Podríamos incluso cambiar la posición. Del minimapa. Si la queremos. Hacia el otro lado. Y le damos a confirmar. Una vez que lo tengamos en el lado que nosotros querramos. Podríamos colocarlo en el centro. O simplemente al lado izquierdo o inferior. Siempre se coloca en una de las esquinas. Pero sinceramente. Creo que en una de las laterales inferiores. También podría ser perfectamente utilizado. Y le damos a confirmar. Ya les digo. Resulta un mod bastante útil. Y más. Si entras en las configuraciones. Y comienzas a tocar cosas. Para que quede mayormente a tu gusto. Y con esto gente. Yo me despido. Muchas gracias por ver. ¿Qué les pareció? ¿Cuál mod es el que les interesaría utilizar ya directamente en su pack de mods? Aunque yo creo que de momento aún está muy verde. Para comenzar a preparar un pack de mods. Con mods de la 1.17.1. Pero ya se ve la luz al final del túnel. Sin más que agregar gente. Bye bye. I images. Igenis. 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 ¡Gracias!